Nuevamente estamos aquí para hablar de uno de los mil mensajes. Hoy le corresponde el número 735 y este número trae un contenido importante e interesante que vale la pena hacer unas cuantas reflexiones. Así como todos los días hacemos y tratamos de hacer unas reflexiones acerca de un determinado tema, generalmente un tema muy humano, que tiene que ver mucho con nuestra condición humana, con nuestras relaciones humanas, con nuestra productividad humana, hoy vamos a hablar del silencio y sobre todo de algo que es básico en el silencio, que es comprender el silencio. Si el silencio es la ausencia de sonidos, y ese es un concepto muy operacional, pero que se puede llevar a montones y a una gran cantidad de circunstancias, esa ausencia de sonidos, que puede ser la ausencia de sonidos del alma, por ejemplo, o la ausencia de sonidos comunicacionales, o la ausencia de sonidos del mundanal ruido, de ese mundo que nos rodea. Y entonces, muy poco, la personalidad que logre entender el porqué de los silencios en una determinada situación de vida, inclusive en una determinada etapa de vida, de la personalidad que sepa entender del paraqué de los silencios, que es realmente muy importante, en el sentido de que muchas veces se necesita de un silencio para conseguir muchos objetivos, y al comprenderlo así, que le puede pasar a otro ser humano, nosotros también podemos crecer muchísimos entendiendo esto. También podemos hablar de las circunstancias, del cómo hace silencio una determinada personalidad, en especial, y le hago la pregunta de una vez ahorita, cómo cree usted que hace silencio, cuándo, en qué circunstancias, dónde, cuándo, cómo, usted hace silencio, inclusive hace silencio ante usted mismo, es decir, es donde usted anda buscando realmente ese silencio, ese dejar de hablar, ese dejar de hacer sonidos, ese dejar de estar en el sonido del mundo, aunque pueda estar rodeado de ellos, porque es una, también, así como podemos cerrar los ojos, y lo hacemos en forma muy práctica, también podemos cerrar los oídos, y no oír a lo que estamos realmente oyendo, y taparlo, y no sentirlo, y es una decisión, muchas veces, que a mucha gente le cuesta comprender, pero que uno puede cerrar también el sentido del oído, y no oír, no oír, aunque esté haciendo muchos, haya muchos sonidos, haya mucho ruido, inclusive, cuando nosotros, entonces, somos capaces de comprender el por qué del silencio, el para qué del silencio, el dónde, el cuándo, el cómo, nuestros silencios son importantes, comenzamos a valorar los silencios de los demás, y sobre todo, comenzamos a respetar los silencios, porque hay una cosa, y es una cosa que inclusive se usa mucho en las técnicas psicológicas, que es oír, hacer, guardar silencio, para que la otra parte exprese, porque si uno no guarda silencio, la otra parte no puede, no tiene tiempo, no tiene el espacio, no tiene las circunstancias, para hacerse oír, y para generar entonces la palabra, para generar entonces el sonido, que puede ser palabra, puede ser cualquier otra cosa, para poder expresar lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está tratando de decir, y cuando nosotros, entonces, empezamos a no temerle al silencio, porque hay una situación en la que la gran parte de la gente le teme mucho a los silencios, porque probablemente comienza el pensamiento a generar algunos de sus productos muy importantes, y mucha gente le puede tener miedo, inclusive, a su propio pensamiento, y entonces se llena de sonidos, para no pensar, entonces, qué importante es la comprensión real del silencio, y entonces preguntarse, silencio, ¿por qué silencio? ¿para qué silencio? Y si uno tiene realmente las respuestas más adecuadas, más certeras, más honestas, más sinceras, para responder estas preguntas, probablemente uno empieza, luego de entender el por qué del silencio, comenzar a comprender, desde un punto mucho más amplio, el por qué, el para qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el silencio, los silencios, el silencio de quién, es importante, mi silencio es importante para mí, algunas veces, ese momento en que se necesita ese silencio, para la posible reflexión, es importantísimo, es interesantísimo, y la gente, mucha gente, entonces le siente mucho miedo, siente mucho temor, y tiene que estar rodeada siempre de sonidos, de palabras, no importa si son palabras huecas, si son palabras que no están comunicando nada importante, se llenan de música, pero no la música para el disfrutar, se llenan de la música como una compañía que hace ruido, que significa que están haciendo, recibiendo esos sonidos, que les impiden pensar más profundamente, entonces, qué interesante es el valor del silencio, y yo quiero que con este número, usted, el 735, usted comprenda, usted realmente comience a comprender el por qué de sus silencios, el para qué de sus silencios, si usted llega a saber el por qué usted calla algunas veces, y por qué tiene que hacer silencio, no hacer sonidos, y por qué y para qué lo hace, probablemente es un método muy interesante de autoconocimiento, de ese autoconocimiento que le va a servir entonces, para usted comprender el silencio, y les repito, si comprenden el silencio propio, pueden entender mucho, pero mucho mejor a la otra persona, porque, aunque usted no lo crea, mucha gente necesita de ese silencio, de esos momentos, de esos instantes de silencio, que le sirvan para profundizar, que le sirvan para buscarse, que le sirvan para encontrar vía, que le sirvan como ese momento, o esos momentos ideales, para la reflexión, reflexionar con ruido, es realmente muy complejo, reflexionar en silencio, es mucho más sencillo, este es el mensaje número 735, de los mil mensajes, entonces, lo dejamos, y lo dejamos con este hermoso cuadro, de Diana Nacif, una gran artista venezolana, una gran pintora venezolana, que usted puede ponerse en contacto con ella, su pintura, su obra, a través de www.ventanadelarte.com, ahí realmente, además de gozar de una hermosísima página, en donde puede aprender muchísimo, de arte, usted se va a poner en contacto, con Vera Mótula, y Vera Mótula, le va a indicar, cómo hacer, para ponerse en contacto, con todas estas, hermosísimas obras de arte, será hasta el próximo, de los mil mensajes.